Abogado, otro de los temas que evidentemente está siendo titular a esta hora es lo que ya ha anunciado la administración Biden. Va a ser la eliminación del título 42, de la aplicación del título 42 a partir del 23 de mayo. Eso es en unas pocas semanas, poco más de un mes en la frontera sur. Ya muchos están previendo una llegada masiva de inmigrantes, más de medio millón son los cálculos en seis semanas. Estamos viendo cifras récord. Los cubanos están preocupados. Y digo los cubanos porque enseguida usted sabe que los cubanos tenemos la capacidad de armar un rumor y una bola incluso donde no la hay. Que si la frontera la van a cerrar, que si la frontera la van a hacer más difícil. Yo siempre les recuerdo que la frontera está cerrada ahora y que técnicamente si se está esperando una ola de inmigrantes llegando, no es precisamente porque va a estar cerrada la frontera. ¿Qué va a pasar y qué usted cree que pueda pasar a partir del 23 de mayo? Bueno, efectivamente yo creo que van a tener que organizarse primero. Recordemos que también está reanudado lo de permanencia. El temor mío es lo de queda de México porque eso está reanudado por una orden de una corte federal en Texas y técnicamente le ha costado mucho trabajo a inmigración implementar lo de queda de México. Nada más que está en cuatro puertos fronterizos, aunque quieren ponerlo en siete. Creo que está en San Diego, San Isidro y algunos puertos del suroeste. Aparentemente son mil y tantas. Creo que son mil seiscientas personas que lo registraron en MPP. De esos creo que hay ochocientos que están en una especie de albergue. Esta es una posibilidad de que lo registren y lo pongan en quédate en México. Otra posibilidad es lo que siempre ha existido, que es el régimen actual de la entrevista de miedo creíble y de la deportación expedita. Donde usted llega con la intención de querer inmigrar a este país, no tiene visa de inmigrante, usted alega temor de persecución en el país de origen, Cuba. En ese momento entonces le hacen una entrevista de miedo creíble y lo que va a entrar en efecto a partir del 31 de mayo es el cambio, yo diría casi radical, de cómo se van a manejar estos casos de deportación expedita y miedo creíble. Si usted llegara a aprobar la entrevista de miedo creíble, técnicamente vas a tener la oportunidad de una entrevista de asilo pleno antes de un oficial de asilo. Hasta ahora es como un juez de inmigración y por eso creo que los están liberando, porque es un proceso largo a nivel de corte de inmigración. Pero lo que ellos tienen contemplado, y de hecho ya lo han anunciado, es una regla final interina que entra en efecto el 31 de mayo, no tan coincidentemente con la fecha del 23 de mayo, que es el levantamiento del título 42. Entonces, en un plazo de 90 días o menos, usted tiene esa entrevista de asilo, un oficial de asilo. Si usted aprobó su asilo, usted ya salió como asilado y el año y el día se hace residente. Si usted no aprueba el asilo, a pesar de haber aprobado el mío creíble, entonces sí tiene derecho a corte, pero un proceso de corte expedita, donde la primera audiencia tiene que tomar lugar en 30 días o menos. La segunda audiencia, que es como una especie de conferencia de estafos, 60 días o menos para que la corte determine si realmente usted tiene los elementos para proceder con un caso de asilo o no. Y en el dado caso que sí, el juicio final en su caso tiene que tomar lugar en un plazo máximo de 90 días, con reglas muy estrictas para pedir prórrogas de este proceso de corte. Si le tocó el proceso de corte o inclusive la entrevista de asilo, hay la posibilidad de pedir un parol pendiente de estos procesos, pero el parol se le va a dar, no se va a dar de forma generalizada. Y hay que demostrar motivos urgentes, humanitarios, personas vulnerables que no pueden estar en una detención inmigratoria pendiente de estos procesos. Pero básicamente, a medida de que quiten lo del título 42, van a implementar este nuevo sistema, van a emplear 800 abogados, perdón, abogados oficiales de asilo. Hay que recordar ahora que dice la cifra que hay 1.7 millones de casos en cortes de migración que están atrasados, que se están acumulando. Hay cerca, si no recuerdo mal, de 550 jueces federales que cuando uno saca la cuenta, la gente tiene que esperar años por la resolución de sus casos de asilo. Ahora, lo que usted me dice es que a partir del 31 de mayo, oficiales de USCIS van a tener la capacidad de otorgar asilo. Y si bien a Daniel Benítez cruzó, no le creyeron el cuento o sintieron que ese cuento de sus asilos era bastante endeble, pues lo pasan directo a la corte, a un juez que tiene 90 días para procesar el asilo. Efectivamente, efectivamente va a ser un proceso más rápido, pero igual los números no cuadran porque son 800 oficiales de asilo más que van a escuchar. Vamos a decir, creo que la cifra son 50 mil casos de asilo, pero los números que se están presentando en la frontera, o sea, ese sistema va a tomar tiempo en implementarse. Lo van a querer implementar a partir del 31 de mayo, pero lo que me sospecho es que muchísimas personas la van a poner en Quédate en México y me sospecho que muchísimas personas como hubo cuando Quédate en México van a estar esperando hasta que en algún momento le van a dar un número, hasta que lo pueda atender un oficial de aduanes de protección fronteriza para comenzar todo este proceso. Entonces, ese es el temor. Y yo, y no tengo ningún tipo de información, simplemente es una idea mía. No me extrañaría que lo del título 42 lo vayan a extender. Mire lo que dice Lore, pero eso es para los nuevos, los que ya entramos y tenemos retrasos. No, los que ya entraron están en su proceso. Esto es a partir de quien se presenta el 31 de mayo en adelante. Dice aquí Giovanni. Hola, Daniel. ¿Y el año y un día es a partir de que entraste o de que te soltaron de un centro de detención? Excelente pregunta. Desde que te liberaron con la I-220A, vamos a decir, un año y un día a partir de la I-220A. Sin embargo, para el asilo, el asilo se tiene que presentar antes del año de cuando llegaste. Literalmente cuando llegó. Vamos a ver que usted llegó el día primero. ¿Ok? Usted tiene que presentar ese asilo antes del año a partir del día primero. Pero si usted lo liberaron el día 10, usted le corresponde el ajuste cubano el día 11. Claro. Porque el tiempo que está en detención no se cuenta como tiempo dentro del territorio de los Estados Unidos, por decirlo de esa manera. Efectivamente. No ha sido admitido. Recordemos que es la palabra nacionalidad cubana y año y un día después de haber sido admitido o haber entrado bajo parol. Recuerde que el argumento nuestro es que usted fue, que usted fue, básicamente lo dejaron entrar bajo parol, producto del propio parol. Porque muchas personas tienen el parol, lo que se lo dan por 15 días, dos meses o la I-220A. Mira, Adrián, vaya la pregunta que hace. ¿Qué diferencia habría entrar por el río o por el puente después del 23 de mayo? Bueno, ya después del 23 de mayo, presuntamente ya lo del título 42 deja de existir y vas a entrar en el régimen de deportación expedita y a la semana el sistema que acabamos de describir ahora. Así que la diferencia entre entrar por el río o por el puente es lo que estábamos hablando anteriormente. Si entró por el puente, eres la casilla 1. La casilla 1 es arriving alien. Arriving alien quiere decir extranjero solicitando admisión en un puerto de entrada. La casilla 2 es extranjero presente en los Estados Unidos sin haber sido admitido o haber entrado bajo parol. Si usted entra por el río, eres de la casilla 2. Y eso tiene que ver con el manejo de su caso, porque si eres de la casilla 2, la jurisdicción de su caso le corresponde a la corte de inmigración. Si eres de la casilla 1, en teoría, usted puede presentar su ajuste cuando se llegara a calificar directamente con el servicio de inmigración. Pero déjame aclarar que si eres de la casilla 1, no descarte que todavía pudiera citarlo a la corte. Y es importante que usted se presente en la corte porque le pudieran firmar una deportación en su ausencia. Y usted creyera que eres de la casilla 1, que no tiene que ir a la corte. No es así. Es un tema jurisdiccional, pero no necesariamente lexonera del proceso de corte. Qué interesante. Dice aquí la Yuli, cuando entras con parol, pero luego te dan un I-220A con fecha de corte para el 2025. ¿Hay que esperar esa corte o al año ya presentar residencia por ajuste cubano? Excelente pregunta. Todo depende si le marcan o en la notificación de comparecencia, que es el formulario I-864, la casilla primero, la primera o la segunda. Si le marcaron la primera al año y el día, vamos a presentar ese ajuste cubano. Si le marcaron la segunda, entonces vamos a presentar el ajuste cubano con la corte de inmigración. Y posiblemente yo le pida a la corte que cancele su proceso de corte de tal manera que ese ajuste cubano yo lo pueda presentar directamente con el servicio de inmigración para que no tengan que esperar hasta 2025. Es un poco técnico, pero a la vez también conservaría la oportunidad de pedir asilo antes del año, especialmente en un caso con una I-220A. Pero ya al año y el día, aunque estés a nivel de corte, porque estás en la casilla 2, con un cita en el 2025, yo lo presentaría con la corte de inmigración y posiblemente con una moción de cancelación.